...porque esto requiere de explicar tranquilamente muchas cosas. Se hace a través del 10 de San Chao, ¿bien? Y luego tenemos hacia dónde queremos derivar, si hacia inmunología de primera barrera, de segunda, es decir, si necesitamos que reaccionen neutrófilos, monocitos, etc., o necesitamos que reaccionen linfocitos, vasófilos, tal. Si queremos que reaccionen linfocitos, vasófilos, tal, ahora necesitamos estimular la parte de TH1 que decimos y que está ligado al pulmón. El pulmón y el intestino grueso, los maestros de la energía, por decirlo así, el pulmón como el jefe, pues van a derivar la actividad inmune hacia intracelular o hacia extracelular, hacia membrana o hacia el interior. De tal manera que, si nosotros queremos producir una respuesta de resolución y tolerancia, necesitaríamos trabajar, en este caso, con el pulmón y con el San Chao, dientes de San Chao y, en este caso, 5 de pulmón. ¿Bien? Si nosotros estuviéramos trabajando en barrera mucosa, en la parte de actividad por permeabilidad digestiva, inflamación en la tripa, en la piel, por ejemplo, lo que son mucosas, pues tendríamos que trabajar con el intestino grueso, que es el que se encarga de derivar la actividad energética hacia la superficie. El yang va a derivar la actividad energética hacia la superficie y el yin hacia el interior. De tal manera que hay algunos vectores como intestino grueso, punto yuan, y la barrera externa, 5 de TR, van juntos en inmunología. Y pulmón, 7 de pulmón y 6 de maestro de corazón, van juntos en inmunología. Ahora bien, podemos también incidir en la parte de respuesta de tolerancias delante de sustancias, para que no haya una reacción tan agresiva. Entonces, podemos utilizar el 10 de TR y el 5 de pulmón. Y el 6 de maestro de corazón, también. Esto porque estamos hablando, porque la pregunta va encaminada si podemos hacer algo con los anticuerpos. En el caso de tiroiditis de Hashimoto, tenemos el problema de que se han roto membranas, se han roto barreras. Tenemos una respuesta de inmunología hipersensible, tanto de una como de otra, con lo que va a requerir una respuesta de actividad, tanto en barrera, como desde el intestino grueso, como desde el pulmón, como desde el maestro de corazón, como desde el sanchao, para poder ir resolviendo lo que está haciendo la inmunología e ir calmando. Todo esto necesitamos regenerar tejidos y moderar la actividad de lo que va haciendo el tiroides. ¿Qué pasa si nosotros, pero tiene deficiencia de tiroxina, estimulamos el 3 de hígado y sube? Sí, claro que sube, pero es que si estimulamos para que genere más tiroxina, lo que va a subir son la tiroglobulina y la TPO, van a subir más, todavía la reacción inmune va a ser más agresiva. No nos interesa para nada en una tiroiditis de Hashimoto estimular al hígado inicialmente para subir el metabolismo, que tiene como consecuencia el que active la tiroides. No, no, hay que tener cuidado con eso. ¿Que va bien el 3 de hígado? Pues claro que va bien, puntúralo y nada más, ¿bien? Porque necesitamos llevar tierra, regenerar, etcétera, etcétera. Como hablando de endocrina, llevar tierra, regenerar 3 de riñón. Y luego lo otro de inmunología. Resonadores de la forma, claro, 12 de remai, 13 de remai, 10 de remai, los 3 irían bien también para ayudar a la regeneración del tejido y ahora ya estamos controlando qué hace la inmunología, ayudando en tolerancia y ayudando a moderar el proceso de actividad del propio tiroides. ¿Bien? Voy rápido, lo sé, pero es que hay poco tiempo. Pero básicamente la idea es, acabo de mencionar un montón de cosas que para muchas personas serán ajenas a la inmunología, es como el misterio, ¿no? Es como, bueno, esto ya se me escapa. Si ya empezamos a diferenciar entre que hay linfocitos T que son helpers, que son los que ayudan y presentan cosas, que depende del complemento que lleva reaccionando de una manera o de otra, que depende de la actividad donde se dirija, activan procesos de estimulación de citoquinas inflamatorias, TNF alfa, tal, 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 tal. O no, o lo que suben son las citoquinas o lo que producen son respuestas de ataque directo o lo que produce o una respuesta macrófaga o lo que, bueno, cito toxicidad, paratumores, tal, un montón de cosas que hace la inmunología y que tenemos que ir afinando meticulosamente para ir entendiendo muchos de los tratamientos que se hacen, por ejemplo, de oncología, tal, y de muchas cosas así, a través de inmunoterapia con medicina china. Bueno, y básicamente, no quiero complicar más la existencia de nadie hoy y ya está. Entonces, que sepáis, como básico, que resulta que tenga una infección de virus, COVID, pulmón, maestro de corazón, seis de maestro de corazón, principalmente, ¿bien? Y además, ya sabemos, coño, qué pasa en, desde la medicina china, tiene un problema con la sangre porque ya nos han dicho la hemoglobina, tal, no sé qué. Sabemos que está en el pulmón, sabemos que tenemos que recuperarlo, que no respira bien, sabemos que tenemos que filtrar un montón de cosas y vamos a caer, casi sin querer, en el siete, bueno, en el, algún resonador del pulmón y en el seis de maestro de corazón, inevitablemente, el diecisiete, remai, no de maestro de corazón, o sea, que vamos a ir bien sin tener que saber tanto de inmunología desde la medicina china. ¿Qué sabemos? Coño, pues podemos afinar porque luego al final nos vamos a despistar. Tenemos un resfriado en el que la persona ni tiene fiebre ni de... Y resulta que le han salido herpes en la boca. A mí, cuando me resfrio, algunas veces, muchas de ellas, otras no, pero muchas de ellas me resfrio y me salen herpes en la boca. ¿Qué ha pasado aquí? Muy fácil. O sea, si derivamos vitalidad a barreras, a bacterias, significa que hay detrimento de la intracelular que es la de virus. El herpes es un virus. ¿Qué pasa? He tenido un resfriado bacteriano. ¿Consecuencia? Detrimento de la actividad inmune de ganante de virus. ¿Qué ocurre? ¿Que te salió un herpes? Ya está. Muy lógico. ¿Y cuál es el problema? Coño, vamos a resolver la infección porque el otro se va a resolver solo, también después, inmediatamente que resolvemos la infección bacteriana. ¿Por qué? Porque el virus del herpes simple no me va a matar, pero la infección bacteriana puede que sí. Entonces, hay que resolver. Priorizamos allí y el herpes ya marchará o, en la medida que ya deriva el cuerpo vitalidad a intra, pues ya está resuelto. ¿Qué significa? Que yo, en este resfriado, no me voy al pulmón, me voy al intestino grueso, me voy a la barrera externa, me voy al 36 de estómago, estos tratamientos que conocemos para mejorar las defensas, sí, en barreras. resulta que tiene un resfriado y tiene una fiebre tremenda y nos da que esto es vírico, fiebre vírico, esto 100% de las veces. ¿Bacteriano fiebre? Puede que sí, puede que no, pero hay otras cosas que nos van a indicar qué es, si no tenemos una analítica, ¿no? Entonces es como, bueno, pues tiene fiebre, una fiebre que te pasa, vemos que puede ser cuando duele el cuerpo, cuando duele el vírico, vale, pues nos vamos, ahora sí, nos vamos al pulmón, nos vamos al maestro corazón, nos vamos al riñón, otra cosa, muy diferente a trabajar en barrera. Entonces, bueno, pues el entender cómo funciona la inmunología nos ayuda a entender a veces tratamientos antiguos de medicina china y sobre todo a que podamos afinar en muchos de los tratamientos de inmunología. Entonces, bueno, hoy os menciono un poco eso y sobre todo la idea de no es una cuestión de bajar para que la analítica salga bonita, sino la idea de recuperar la tiroides para que la inmunología tiene una demora de un año cuando ya se ha recuperado la tiroides para que vayan bajando los anticuerpos. Así que, paciencia, tranquilidad, ¿cómo vemos que ya se ha reparado? Pues porque, por ejemplo, ya no hay anticuerpos de tiroglobulina y salen los anticuerpos de tiroglobulina dentro de normalidad, negativos y los de tiroperoxidasa altos todavía, a 1.300 por encima. ¿Qué ha pasado aquí? Se nos ha recuperado el tejido, está prácticamente perfecto, no gotea tiroglobulina ya, significa que los anticuerpos ya bajarán los del otro, seguro, es una cuestión de tiempo, pero vamos muy bien en el tratamiento, podemos decírselo al paciente, seguimos tratando y la cosa pues irá mejorando, a poquitos, a partir de aquí ya veremos que efectivamente empiezan a aparecer por debajo del 1.300, por debajo del 1.000, por debajo del 500, hasta que se regulan y quedan anecdóticos. ¿Vale? Bueno, tiene otra pregunta esta compañera que es la siguiente, 10 minutos me quedan, síntomas post-COVID-19, nos dice así, varios pacientes han pasado el COVID-19 y en algunos de ellos han quedado síntomas varios, si bien en algunos casos tienen un carácter más hiperactivo a nivel de inmunología, el punto común es la afección a nivel del sistema respiratorio con sensación de ahogo, en algunos casos al intentar conciliar el sueño y en otros a la hora de intentar hacer ligeros esfuerzos o de caminar un poco más. ¿Podrías comentar, por favor, cómo lo estáis abordando desde el Grupo 21 por si hubieseis constatado alguna evidencia de que con la práctica hayáis obtenido buenos resultados? Vale, primera cosa, los síntomas post-COVID, bueno, el COVID es un virus, como ya decíamos el otro día, súper interesante, hace unas cosas pues guays, quiero decir que es muy interesante por cómo se comporta y, por supuesto, que hemos tratado un montón de pacientes de COVID desde el Grupo 21 y desde las consultas individuales de los miembros del 21. Claro, tenemos mucha información. Lo primero que nosotros intentamos hacer es colocar una referencia de lo que necesita la inmunología para resolver. Entonces, automáticamente subimos la lactoferrina, subimos el consumo de vitamina D, subimos el consumo de vitaminas B, subimos el consumo de vitamina C, algunas cosas que van a ayudar a ponérselo difícil a la posibilidad del virus cuando tiene la infección y luego tendrá que tomar un tiempo, mínimo dos meses después la lactoferrina habrá que tomarla. Después de esto, lo que hacemos nosotros desde la parte de medicina china, pues ahora acabamos de explicar un montón de cosas en relación. Es un virus. Ya sabemos que pulmón e intestino, perdón, pulmón y maestro de corazón, seis de maestro de corazón en el GinoE, tendremos que trabajarlo mucho. O sea, esto van a ir. Evidentemente, maestro de corazón y pulmón se van a unir en 17 de RMI y en 12 de RMI, dos resonadores que tendremos que usar también y tendremos que utilizar el 3 de RMI que es resonador necesario para ayudar a que la UE se especifique en respuesta inmune en infección de energías perversas curiosas, un virus. ¿Vale? Entonces, aquí hay de los fogones 17, 12 y 3 de RMI que serán necesarios utilizar. El 6 de maestro de corazón y 7 de pulmón. 7 de pulmón se dispersa y después lo dejamos en estimulación tonificante. Y a partir de aquí vamos reforzando. Necesitamos recuperar la masa muscular del diafragma, con lo que tenemos que valorar que está haciendo el hígado y que está haciendo la vesícula biliar. Si tenemos suficiente energía comenzamos a estimular parte regenerativa. Como hemos puesto entonces a RMI lo dejamos y lo que sí seguimos ahora haciendo es estimular en el 34 de vesícula biliar y en el 3 de hígado. En ambos dos. A nivel de respuesta de inmunología mantenemos un refuerzo desde el agua desde el mismo 3 de riñón o muy habitualmente utilizamos el 7 de riñón punto de tonificación del riñón. Bien. Así para ir como al grano directamente. Sugerencias necesitamos esto va ayudando inmediatamente. Después hay que hacer moxa en el yu y el mo. Yu y mo de pulmón y yu y mo de maestro del corazón. Los dos recordad punto vitalidad también 43 de vejiga etcétera etcétera pero los dos tendremos que usarlos tendremos que utilizar moxa en el 17 de RMI en el 12 y en el 3 y moxa en el 6 de maestro de corazón. Y ya lo tenemos. Con esto la cosa va a mejorar muchísimo muy rápidamente además. Sugerencia que le hacemos al paciente le solemos hacer una sugerencia de que tiene como cuando vamos al gimnasio tenemos que empezar a reforzar la respuesta del diafragma. Cuando hemos pasado el COVID con una sintomatología de fiebre y demás pues como explicábamos un día por una infección de un resfriado común podemos llegar a perder un 18% de la masa muscular del diafragma. ¿Por qué? Pues porque se genera resistencia insulínica al tejido muscular y el que no deja de trabajar es el diafragma como un bestia y además si tenemos incapacidad de ventilación de ventilación no también pero incapacidad de intercambio de gases porque por el problema del COVID que hace con la hemoglobina y demás pues tendrá que trabajar todavía más pero trabaja en detrimento en el sentido de que no tiene no se puede nutrir correctamente porque estamos en proceso de inflamación inmune y resistencia a la insulina muscular justo para evitar que se lleve el consumo de vitalidad y se lo pueda llevar la inmunología ¿bien? Y va sacando además proteína al sistema inmune del diafragma y de otros tejidos que le son más fáciles. El sistema inmune en inmunología come glucosa nada más pero no de la que circula por la sangre esta no le va bien la que necesita es la de los tejidos que él degrada de tejido graso de tejido conjuntivo de proteína la degrada en glicerol de glicerol a glucosa y esto lo va haciendo el propio globo blanco para obtener energía y trabajar ¿bien? Entonces ¿qué ocurre? que sistemas y tejidos que están por allí el diafragma va a ser uno de los que va a tirar pero sobre todo que no puede trabajar